El programa matutino de Televisa ha sufrido muchos cambios durante toda su emisión, y es bien sabido que uno de los personajes más importantes dentro del mismo es nada más y nada menos que Andrea Legarreta, quien es la conductora principal junto con Galilea Montijo. Desde hace meses se ha señalado a Andrea Legarreta como la culpable de los despidos de algunos de sus excompañeros de producción, sin embargo, ella siempre lo ha negado, y ha dicho que no tiene ninguna influencia en las decisiones de los altos ejecutivos o de la misma productora, Magda Rodríguez. Incluso, esta semana fue clara y contundente con la respuesta que le dio al reportero de primera mano cuando la cuestionó al respecto. Si fuera así, créeme que muchos no estarían y muchos no se hubieran ido nunca. Sin embargo, según el periodista Alejandro Zúñiga a través de YouTube, esto podría no ser del todo cierto, pues Jaime Maussan, quien aparecía en la emisión del matutino hasta hace algunos días, anunció que se integraría a TV Azteca. El mismo director de contenidos de dicha empresa lo confirmó a través de una fotografía. El mismo Alejandro Zúñiga señaló que Andrea Legarreta habría sido la culpable de la salida de Jaime Maussan, pues este se cansó de los malos tratos que tenía la conductora hacia él en cada ocasión que su sección, Agenda Extraterrestre, se transmitía. Con información de Alejandro Zúñiga y la tribuna anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.